El día de ayer se dio la apertura de la nueva página de internet de Cutiapa, la cual lleva el nombre La Cuna del Sol. Usted ahora puede accesar a través de www.lacunadelsol.com Fíjate que gracias a Dios se nos está dando la oportunidad de iniciar un nuevo medio de comunicación, por decirlo así, de Cutiapa, en donde pues lo más importante para nosotros no es tener mucha publicidad. Lo más importante para nosotros es mantener informado al pueblo Jutiapaneco, en este caso en la página web www.lacunadelsol.com podrán encontrar todos los eventos de mayor realce de los municipios y por qué no decirlo, pensamos llegar a los departamentos, pensamos tener personal en los departamentos que tal vez nos colaboren, nos envíen las fotos y así pues tener más información en la página. Hoy en día el internet es uno de los medios de comunicación más importantes y es importante dar a conocer lo que tiene Cutiapa. Exacto, fíjate que para esto tenemos previsto con mi compañero David Pérez, nos vamos a poner de acuerdo ahí, tal vez hacer un par de reportajes porque nos hemos dado cuenta de que las personas que están lejos, las personas que están en el extranjero, al ver algo de su tierra, como él es Jutiapa pues se emocionan. Entonces por eso nace la cunadelsol.com. ¿Algo más que quisieras agregar a la población Jutiapaneca? Solamente agradecerle a ITV Channel como medio de comunicación por darle cobertura a este evento que espero que para toda la gente que lo está viendo allá en casita sea divertido un poquito con nosotros. Gracias, estoy muy emocionado realmente, pues gracias por la invitación a las personas de Jutiapa que me han invitado. Espero que les guste la propuesta que traigo, traigo mucha música nueva y me contaron que acá son bien prendidos, entonces vamos a ver qué tal nos va, ¿verdad? Traemos todo el punch de la música electrónica. Ajá, que en este lugar es primera vez que se realiza este evento, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas acerca de la escuela de DJs que se formó en este lugar? Me parece muy bien, me parece buena la propuesta, me parece bien que hayan nuevas tendencias en la música, que la gente que hace música urbana o música moderna esté teniendo un nicho, ¿verdad? Y que tenga sus seguidores, eso me parece magnífico, realmente es muy bueno. Y espero que la cuna del sol pues sea también una cuna de DJs y podamos ver y escuchar DJs y productores de Jutiapa, ¿verdad? Eso sería fantástico, esperamos verlo pronto. ¿Algo más que quisieras agregar para la población Jepaneca? Nada, pues muchas gracias a todos por invitarme, espero que la pasen muy bien. Yo soy el Jay Salazar y sigamos con Elite.